¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Espero ya estén muy, muy bien, porque aquí estamos nuevamente en Tomb Raider. Vamos a continuar con nuestra pinche chingona serie de los supervivientes. Vamos a ver qué pasó con Lara, qué pasó con su equipo. Vamos rapidito, que no hay tiempo que perder. ¡Oh yeah! Bueno, bueno, bueno. Vamos, que aquí está cargando. ¡Oh sí! Estoy super contento, super energético. ¡Oh, la verdad! ¡Oh, que ya empiece! A ver. ¡Oh sí, lo del campamento, lo del campamento! Bueno, lo dejamos justo aquí. Creo que tiene demasiado brillo, ¿eh? A ver, opciones de pantalla. No, no, no. Bueno, ya lo mejoraré. Es que la neta, como yo lo estoy viendo, se ve super oscuro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, listo. Ahí está bien. Listo. Ahí está, perfecto. Ya después acomodaré el brillo en la computadora. Bueno, lo dejamos por aquí. ¿Qué había pasado? Lara se había encontrado con una amiga y otro tipo. De ahí se despierta y no hay nadie. Y se encuentra con el resto de su equipo. Se deciden separar para empezar a buscar a todos. Pero el tipo que se había quedado con Lara decidió irse a dónde, no lo sabemos. Es lo que tenemos que investigar. Y a ver. ¿Qué es esto? No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Hímico, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Hímico gobernaba en Yamatai. Hímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta llen de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar mi rastro y pasó al olvido. ¡Wow! ¡No mames! Está cabrón. ¡Ay! Lo guardamos. ¡Oh, qué bien! Venimos de acá, ¿verdad? Sí. Supongo que tenemos que caminar para acá, ¿no? ¡Oh! Tiene bastante sensibilidad. Miren, miren. Despacito. Un poco más rápido. Un poco más rapidito. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido y ya está todo. Bueno. A ver. Vamos a encender una antorcha. Por si acaso, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Lo prendemos? Vamos a prenderlo. ¡Chingar a smart! A ver. ¿Qué hay? ¿Restos? Los restos se encuentran en estas bolsas. Ok. Ok. Supongo que no se guardó nada de lo que recolecté las cajitas, ¿verdad? ¿O sí? Parece que sí. Bueno, al menos eso está bien, ¿eh? A ver. Si nos vamos por este puente, ¿hay algo diferente? ¿Qué hay algo diferente? Vamos a buscar más cajitas. ¡Oh! Más flechas. ¡Yeah! Y otra cajita. Más restos. Más. Más mierdillas de esas. ¿Esto qué es? Más flechas, ¿no? Ay, pero solo tiene cinco. ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ven para acá, ciervo hijo de puta. ¡Ay! Ven para acá que hay un logro, ¿eh? Tiene un logro por matar a un montón de ciervos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo escucho. ¡Oh, yeah! Eres mío, bitch. Baila cagado. Es que hay que explorar mucho, ¿eh? Hay que encontrar... Hay que encontrar un montón de cosas. Un montón de cajas. Y cuanta cosa... Hay que buscar una puerta grande. Aparte supongo que... ¡Ech! ¿Más lobos? ¡Uf! Me acaba de meter un putazo en el micrófono. A ver. ¡Uf, uf, uf, uf! La sangre sí, un poquito cagada, la verdad. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! No, aquí es límite de mundo, me lleva. Parece que aquí hay otra caja, ¿no? Aquí hay que dispararle a todo lo que se mueva. O aquí hay un lobo. Ok. ¿No hay alguno? Es que con esta cosa ves bien los... Los ciervos y todo eso. ¿Estará aquí? ¿Estará, estará, estará, estará? ¿Y ahora qué? ¿Se quedó así? Ok. ¡Bugs! Ya no parece que haya más ciervos, ¿verdad? ¿Flechas? Oh, sí. ¿Lleno? ¿Cómo que lleno? ¿Cómo? No hay más, ¿en serio? Vamos. Que haya más, que haya más. Bueno. Oh, sí. Más de esas cosas. Más flechas. Ojo, bien. Otra casita. No hay nada más. Pues vamos a entrar ya. Que no hay que perder tiempo, ¿eh? Nuestro amigo debe estar llorando. Ojo, sí. Hay que encender esto. ¿De qué, eh? ¿De qué? Muéstrame las cinemáticas. Son fascinantes. Los he visto antes. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños. Sin duda. Viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes. Increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. O sea que... Falta el mango. Juntos. Mierda. Este tipo de juegos son de esos que... Son fáciles hasta cierto punto. Pero no en el punto de que... Ya te da hueva por lo fáciles que son. Oh, 130. Ya podemos mejorar el arco. No hasta el punto de que ya... Odias el juego por lo fácil que es, ¿eh? ¿Por qué coño se queda trabado? O sea, como que tienen que hacer una mezcla exacta... En el que no sea absurdamente difícil... Y complicado. Pero pues que tampoco sea sencillo pasarse todo el juego. Aunque pues es... Ay, me parece escuchar un ciervo. Aunque pues digamos que uno se acostumbra al estereotipo de los videojuegos. Digamos cómo tiene que ser, qué cosas tienen que haber... Ey, ahí hay uno. Nada. Oh, yeah. Pero hay un montón de flechas allá arriba, ¿eh? No sé por qué, pero siento que estoy un poquito malo apuntando con el arco. Creo, ¿eh? Creo. Nada por aquí, nada por allá. Vamos rapidito por... Se escucha algo, ¿eh? No, pero en serio... Creo que me deberían dar uno o dos restos tan siquiera por... Unos diez, quince restos por... Por cada que matas a algún animal, ¿sí? Ciento ochenta. Ciento ochenta. Oh, más flechas aquí. Bien. Así me gusta. Munición. Munición a morir. A ver, equipo. No mames. Arco mejoras. Solo tengo ciento ochenta, de verdad. Habilidades. Tengo un punto de experiencia. Superviviente. Cazadora. Superviviente. Cazadora. A ver. Disparo certero. A ver. Eh, eh, eh. Destreza con arco. ¿Cuánto llevamos? Ay, Dios. Ya llevamos bastante, ¿eh? Destreza con pistola. Destreza con fusil. Me voy a poner... Disparo certero. Nueva habilidad dominada. A ver, ¿qué dice? Duplica la duración de los tiros cargados del arco. Oh. Ok. ¿En serio tengo tan poquitos de esas mierdas? ¿Me hicieron volver hasta acá por nada? No. No, chinguen su madre, entonces. Nada por aquí. Nada por un lado. Nada por el otro. Esta es otra caja, sí. De este viaje que están haciendo. Aunque debería gustarle. Este... En vez de gustarle, de agradarle esa sensación, esa sensación es extraña y no tiene ni idea de por qué. Bueno. Ya vámonos con este tipo que voy a terminar haciendo un video de una hora y no quiero eso. Ven, aquí hay un montón más de flechas. Va, 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 va. Dale, niga. Se los dije, se los dije, se los dije, esta puerta cae. Ya, la hace muy chingón. Yo la aguanto, o no, mejor no. De los símbolos, esa figura de la fuerza podría ser la reina del sol. ¿Hímico? Doctor Whitman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno. No hay duda. Hímico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. Ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. ¡Oh, es que amargada! No hay nada por aquí. No se pueden quemar los árboles. ¡Oh! Increíble. Es hímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Oh, venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. ¿Qué atrás? No podemos cuidarnos de ellos. No. ¡Ay, cabrón! No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! ¡Yo me ocupo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡No mames! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va todo lo que te digan! ¡Dá mi pistolet! ¡Va! ¡Va! ¡Dá mi pistolet! ¡Oy, aprendí otro vehículo! ¡Tupe! ¡Va! ¡Va todo lo que te digan! 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 ¡Tupe! No mames Claro, como siempre tiene que pasar El hermoso programa hace traba Hay un tipo que está apuntando ahí Pero aquí no sé qué hacer Supongo que me tengo que colocar aquí, ¿no? Ya, Lara, deja de gritar Parece que... ¡No mames! Tengo que pasar aquí en medio, ¿no? Y acá, ¿no? Oh, sí, punto de guardado Es por aquí Claro, coño, deja de gritar No quiero imaginar cuando... Cuando estés pasando un happy moment Con tu maestro, ¿eh? Aquí Aquí, aquí Me tengo que meter para acá ¡Ay, coño! Coño Pero que se vea chido Agárrale una teta o algo Ok, ok, ok No sé Que se vea chido Que se vea que le traes ganas Agárrale una teta o una nalga o algo ¡Vamos, puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, coño! Están por ahí Yo pensé que iba a ser otro botón A ver, otra vez Ya me estoy cansando de reintentar Cada pinche escena Donde tengo que pulsar Donde hay patrones Vamos, vamos, vamos Atento, atento, atento Otra vez otra patada ¡Ah, la puta! ¿Y la sangre qué? ¿Y la sangre qué? ¡Ah, pendejo muerto! Oh, yeah Oh, yeah Sigue vivo Dispáralo otra vez Dispáralo otra vez Estoy seguro De que va a sobrevivir Ay, güey Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar justo aquí, eh Que va a quedar en tensión Para el siguiente capítulo, eh Aquí se va a poner lo bueno Pues nada, amigos Ya saben Ya saben todo lo demás De cada video Recuerden Yo soy Extremix Locus Y me despido diciendo como siempre Hasta la próxima